El dinero no compra el amor. Y esto se está comprobando, ya que salieron a la luz las fotos en las que se puede ver al actor Ben Affleck teniendo un momento sumamente cariñoso con su ex esposa Jennifer Garner. ¿Y por qué mencionamos el amor y el dinero? Muchos sabemos que hasta el momento Jennifer López y el actor de Adiós Pequeña Dios y Vivir de Noche están casados. Y no es que lleven dos o tres meses, llevan más de un año. Es por eso que ponemos en comparativa la casa de Jennifer López con la de Jennifer Garner. La casa de Jennifer López está valuada en casi 42 millones de dólares, de acuerdo con la revista Hola. Se trata de 3,24 hectáreas que incluyen además de la casa principal que tiene nueve habitaciones, un hermoso lago privado con playa de arena, además de una piscina con jacuzzi, un teatro al aire libre, una casa de invitados y uno que otro rinconcito para descubrir. Todo está rodeado de un amplio jardín con áreas verdes y una vegetación exuberante. Además de que cuenta con una hermosa sala de cine, un gimnasio completamente equipado para ella solita y un teatro al aire libre para un centenar de personas. Mientras que la casa de Jennifer Garner es más pequeña, pero cuenta con todas las comunidades que muchos de nosotros quisiéramos tener. Esta casa se encuentra valuada en 14 millones de dólares, pero se encuentra muy cerquita de donde ahora vive Ben Amphler con su actual pareja, Jennifer López. Son 100 metros cuadrados construidos con 6 habitaciones, 6 baños completos, 2 medios baños, solo por mencionar algunos de los ambientes, porque claro, tiene más. Hay una oficina donde se encuentra toda una biblioteca, también cuenta con un gimnasio con sauna, una sala de juegos con una mesa de billar, una piscina con spa, una sala de cine privada, cava de vinos y un espacio especialmente pensado para realizar una de estas casas. Entonces, ¿será que Amphler quiera regresar a su anterior vida? ¿O por el momento solamente se trataba de un momento familiar, porque cabe aclarar que se encontraba una de sus hijas? Sí, la pequeña Serafina. Y todos nos estamos preguntando, ¿Jennifer López no dirá nada? Hasta el momento no hay ninguna declaración de la cantante. ¿Tú con quién te quedarías? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, dale like y no olvides compartir. Además de seguirnos para que no te pierdas nada de la información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo canal, ella y online.